Disculpen si está desafinado. Va a empezar aquí. Se acomodan. Esto es un Fa sostenido. Nada más que está resumido. Dan un rasgueo. Ligan la pisada. Y hacen. Tres. Rápidos y tres lentos. Hacen tripletes. Si no se van a hacer tripletes, háganlo nada más así. Luego empieza el re quinto. Fuerda dos y tres, traste tres y cuatro. Al aire. Pisan. Y se acomodan en Sol. Como quien dice, van a combinar el re quinto con el ritmo que están haciendo. ¿A qué se refiere? Si nada más hicieran el puro re quinto sería esto. Pero como quiero que lo toquen bien. Vamos a brincar hasta acá. Traste. Ocho y diez. Diez, doce. Y alternan con lo que viene a ser doce y trece. Luego lo van a aumentar hasta acá. Quince y diecisiete. Como quien dice, invierten el orden. Y hacen tripletes. Un, dos, tres. Se vienen. Y luego vienen. Y luego vienen. Y luego vienen. Se me fue el pedo. Y luego vienen. Brincan acá. Siete y ocho. Cinco y siete. Y esa es nuestra escala. Y luego vienen. Y luego vienen. Cabe mencionar que yo estoy fusionando lo que hacen las dos guitarras. La guitarra del re quintista y la guitarra que siempre está tocando pura armonía. ¿Ok? Y la voy a hacer en la escala rápida. Esta está bien fácil. Nada más se ve como que estuviera bien difícil. Pero son cuerdas del aire. Y luego empiezan aquí. Y luego empiezan aquí. Suben aquí. Cuatro. Cuatro. Si, si, la, si, si, la, sol. Si, si, la, si, la, la, sol. Si, si, la, si, la, la, sol. Razónenlo. Porque no crean que normal está dando a los onzo. No me lo van a creer, pero acabo de temblar. Fuck. Eh, 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 continuando, continuando. ¿Por qué más usted? Y ya no más se acaba. Y doblar sería. Y doblar sería. En este caso creo que iban a acabar doble. Ok. Todo repinto lento sería. Y ya no me lo van a creer, 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 ya no me lo van a creer. ok Velocidad Perdón por ese error Pero pues ya está En caso de que no sepan hacer el ritmo Que hace la guitarra Pueden checarse mi video de como tocar ritmo guapango Es para bajo sexto pero igual Lo que importa es el movimiento de la mano derecha Y bueno ya saben Dejen sus comentarios Si son buenos o chido Y si no también serán bienvenidos Ya me puse nervioso porque volví a temblar Adiós